No hay descanso que me plazca porque el tiempo es limitado y es necesario que nazcan los sueños que yo he engendrado. No puedo darme el reposo porque el tiempo corre y vuela, se me escurre presuroso, lo capturo y me desvela. Me detengo en el instante, me planto en él, lo utilizo proyectando en lo distante lo que el pasado no quiso. Esta existencia finita es tiempo de mi misión. No he de partir de este mundo sin cumplir la cabalmente. ¡Qué propósito profundo! Descubrir los de valientes. He venido a concretar mis solemnes juramentos. He venido a disfrutar en la pena y el contento. He venido a compartir, a abrazar mis semejantes. Vine a aprender a vivir y dar aliento constante. Me habrá de encontrar la muerte, satisfecha con mi vida. Me encontrará sabia y fuerte, sin temor a la partida. Un viernes de agosto. Sigo entre tus ruidos y humo, Santiago de Chile. Explosión de palomas del cañonazo de las doce. Comparto delgados árboles casi negros de aire en diminutos lugares de plazas con migas menores. Tus ojos de agujas abren los campanarios sofocados de beatas y sus esquilas no se inflaman como un aroma vecino. El viernes pasa como si fuera lunes o jueves, con unas palabras perdidas bajo los faroles de la plaza Santa Ana. Pan y limones asomagados en el silencio de la fuente de Greda. Lleno de soledad, entro y salgo por una vacía multitud. Un tal viernes de agosto del que acordarme no quiero. Escribo en el frío banco de piedra de la antigua plaza, ebrio de llovizna y drogado de rencor. Nocturno. En el algodón de las sombras, gatos maúllan sus voces de infantes descarreados. Sus ojos de selva me despiertan como una guitarra de trenes interminables. Y debo gritarle, ¡gatos de mierda! Fuera con sus voces y vados que sangran en silla. Mis palabras producen una estampilla de patas de arena. Irrumpe el silencio que inmoviliza puertas y sillas. El silencio mete sus dedos negro al oído. Es la hora de los objetos. Veinte para las cuatro los gatos no saben de melodías. Aclara la mujer llamada ganas de vivir. La mujer llamada ganas de vivir.